Y una vez más en Ramos Magia nos encontramos en el turno del cómic con todas las novedades de la semana Tenemos el primer tomo de Guns de la versión de lujo Seguimos también con más tomitos de las novias de Black Clover Llamada de la noche, indigno de ser humano, también de Ibrea Argentina Fácil es que lo reseñamos en el canal, tenés un pilón para elegir, para coleccionar, para regalar Y las reediciones de Sailor Moon Shore Histories 1 y 2 Junto con varias reediciones, tenemos también la nueva versión de Bleach Remix 02 Que reseñaremos en RDS Cine Y también, si estás coleccionando One Piece, no podés perderte las reediciones de Water 7 Uno de los arcos favoritos que tenemos de esta edición de Ibrea Pero también vas a encontrar otras cositas, más vicio en el canal Vamos a ver un vistazo, un vistazo como las figuras de Anime Hero que están bastante buenas Tenés los Funkos, tenés muchos, pero muchos mangas para elegir acá en el túnel del cómic Mirá la inmensidad que podés tener en tu casa ahora mismo Puedes tener a uno de estos vendedores comiendo en tu casa Puedes venir y elegir las figuras coleccionables que quieras acá en el túnel del cómic Tenemos acá varias que son exclusivas, otras que son de tus series favoritas Y estas, estas de los X-Men son mortales, son buenísimas Son las últimas que llegaron al país y las tenés En algunos días podés conseguirlas con descuento Ojo, no se lo vayas a contar a nadie, pero hay descuentillos muy locos, muy geniales Acá en el túnel del cómic Pero bueno, vamos a ver la reseña del día de hoy Que es Guns Número 1 Ahí lo tenemos Al bueno Eliezer Acomodando tus mangas favoritos Con tus pósters, tus pines Y todo el vicio que quieras En el túnel del cómic Derechito al vicio Somos R.C.Cine Y en esta ocasión Venimos a tenerte la reseña del manga Guns En su edición De lujo En su Deluxe Editions Del creador Hiroya Oku Viene el primer tomito publicado en Argentina Por la editorial Ibrea Que podés conseguir Esta y muchas más novedades de mangas Esta edición de lujo Y muchos más tomasomas En el túnel del cómic La comiquería de Ramos Mejía Donde podés llenarte de vicio puro Vicio de postales Acá ya tenemos una mega postal De la serie de Guns No sé si recordás Cuando lo emitían todavía en Animax Era un lujazo de este anime Lástima que no lo continuaron Tenés acá las postales del túnel del cómic Los pósters coleccionables Pueden ser de Bleach De otras series que estemos leyendo O de tu novedad favorita O siempre tenés La opción de Comprar Comprar más vicio Con el descuento que te dan Incluso Con regalitos Para tu cumpleaños Figuras Figuras en promociones Mes a mes Así que Pásate por el túnel del cómic Pedí Guns Pedí todo el vicio que quieras Y Vayámonos derechito al vicio Esta nueva edición Que tiene la editorial Ibrea Cubre 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 Lo que fue La edición original Que vimos con las traducciones Originales Bien al español Argentino Rioplatense Pero 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 Con una revisión Encima Una revisión Una nueva sobrecubierta Como podés ver Acá Con tinta Tinta Especial Metalizada Muy copado Que también lo podemos ver Al costadito Al costadito De la sobrecubierta Vamos a ver una nueva sinopsis Vamos a ver el mismo estilo El mismo diseño Que nos encontrábamos En la edición española De Maximum Guns Pero 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 Con todo 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 El tradumaquetado Toda la traducción Argentina Cosa que Si vos comprabas La edición española Y vas a ver Y vas a ver Todo totalmente diferente Diferentes estilos de letras Diferente traducción Y vas a ver Que se disparaban A carnal O sea Con diferentes Formas de hablar Que obviamente Está hecho y dedicado Para los españoles Para los amigos majos De España Pero 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 Para los amigos majos De Argentina Vas a tener Esta edición Deluxe edición Con un doble de páginas Casi un triple de páginas De los volúmenes Originales Lo cual te digo Va a permitir Que aquellos que no Coleccionaron La primera versión De Gans de Argentina Puedan Puedan tener Toda la serie completa En mayor tamaño Con unas mejoras Mejoras en las sobrecubiertas Y con Un material extra Te va a aparecer Al final de las páginas Material extra Con la entrevista Directamente Al creador Y a su equipo creativo Vas a saber Cómo es que hicieron Este manga Cómo fue un furor Cómo es que saltaron De la serie Zero One A este golazo A este hitazo De la ciencia ficción Así que vamos a ver Un poquito La historia De este primer tomo Y vamos a ver Que las páginas Tigo Lo que es Cómo van cambiando Todo con el protagonista Y con el universo De Gans Lo van a disfrutar De a montón Así que Vayámonos Terechito al vicio Vamos a ver Que debajo De la sobrecubierta Nos encontramos También con el mismo Entintado Ahí plateado Metalizado Bueno Bueno Semi Metalizado Las letritas Clásicas De Gans Que nos encontrábamos Antes Pero Recuerden que En la edición Que teníamos Antes En Argentina No había Sobrecubierta Cosa que Si veíamos En otras ediciones Españolas Pero con Diferente Traducción Vemos un nuevo Índice Con las primeras 22 22 episodios Los primeros 22 capítulos De la serie Empieza con un accidente Y termina con Duplicados Y arrancamos Con la cara Del protagonista Kei Kurono Un accidente Él estaba ahí En su casa Atención 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 Este manga Está recomendado Para un público Adolescente En adelante Así que Niños 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 Esperen un poquito Vean series de acción Y después Van a poder disfrutar De esto Con toda su Sabrazura Vamos a empezar Viendo que Tenemos a un protagonista Bastante especial Que está viendo Una revista De Minardas Una revista De Minardas Ahí en el subte Donde una viejarda Le pregunta Va Una señora mayor Le pregunta Si Este colectivo Lo lleva A retiro Y él dice Si Si Y después regresa Pero le dice No pará Acá no hay colectivos Este es un subte Mire señora Yo tengo cosas Importantes que hacer Porque no va a ver La tele O algo Molesta un policía Pero de repente Entonces se cruza Empieza mentalmente El chabón Repibardo Empieza a bardear Los a todos A todos los que están ahí A los viejos A los jóvenes A las colegialas A los que son fanáticos De ti A los que son fanáticos De Pablo Londra A todos los bardea Pero se encuentra Un poquito acá En contar esto Porque es importante Es importante Saber cómo comienza La historia Quiere ayudarlo Y se tira a las vías También No levantan al borracho Que está recontra En pedo Pero 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 El tren El tren del subte Sigue Contra ellos Y ellos no pueden levantarse O pueden subirse Al andén nuevamente Entonces corren Corren por sus vidas Corren para tirarse A un costado Y de repente Alguien les dice Che Flaco El tren no para acá Sigue de largo Y acá nosotros Nos preguntamos En Argentina Che Pará ¿Por qué están todos En esa estación Si el tren no sigue de largo? Y es acá donde Nos volvemos al momento Japonés En Japón Algunos subtes Algunos trenes Uy Mirá cómo los pasaron Por encima Algunos subtes En Japón Son como los trenes Son como Son como Los colectivos expresos Pasa uno normal Y después hay otro expreso Que solamente para En ciertas paradas Entonces el japonés Re cansado De oficinista De trabajar todo el día Tienen que decir Che Ufa Este tren No nos va a parar Y tiene que esperar al otro Pero bueno Mientras tanto Mientras todos Se ríen Se sorprenden Ellos fueron atropellados Pero aparecen En una misteriosa Habitación Una habitación Donde están todos a salvo Pero mientras tanto En el tren En la estación de tren El borracho Hace como si nada No saben qué pasó Los demás Dicen ¿Cómo puede ser? Esos pibes murieron Pero donde ellos Están ahora En esa habitación Donde se teletransportaron Hay otros pibardos Y les preguntan Ey Ustedes Estuvieron a punto De morir también ¿No? Y así termina El primer episodio Con puro misterio Un misterio Bastante realista Pero bastante Ficticio Por eso es ciencia ficción Pura Esta hora Vamos al siguiente capítulo Donde ellos dicen Eh Eh Pará Recién había un tren Se empiezan a presentar Todos los que están ahí Hay un par de adultos Hay un par de jóvenes Vamos a ver Vamos a ver Que en principio Hay un político Que se estaba Re muriendo De cáncer Vamos a ver Que había un profesor De colegio Que no dice Cómo murió Y se empiezan A presentar Todos Porque en esa habitación No pueden abrir Las ventanas No pueden escapar Solamente esperan Mientras son Teletransportados Uno por uno Incluso hay un perro Un perro que ladra Pero bueno Vamos a ver Que mientras se presentan El más pibardo de todos El rubio ahí Melenazas No se quiere presentar Se hace el capo Dice Eh Tienen un puchito Tienen un puchito Aunque acá dice cigarrillos Podría haber dicho Un puchito tranquilamente Pero bueno El más pibardo de todos Que está ahí Es un joven de Secundaria baja Recuerdan que sería Como segundo Tercer año De secundaria normal Acá en Argentina Y Curono está En el primero De secundaria alta Casi con 17 O 15 años No 17 años Sería tranquilamente Y Cato Al que no veía Hace mucho tiempo Desde la primaria Era un pibe que Se juntaba con él A jugar Tranquilo Pero que ahora está En otro colegio De pandilleros y vagos Entonces ahí se presentan Curono está como Por culpa de este pibe Me remorí Y de repente Empezan a Teletransportar a alguien Enfrente de Curono Parte por pardo Acá vamos a tener que Pasar un poquito Porque si no Te digo Youtube nos recensura Parte por parte Imaginate Está totalmente En bolas No podemos Bajar la imagen Pero justamente Acá dice eso No Que locura Nada De la nada Aparece esta mina Que alto Que se me pone Re No puedo ser Más pa Y así sigue La Uy no Acá tío Vamos a tener que Saltear un poquito Porque se ve Guau Vamos a tener que Pasar un poquito Acá Porque acá es re Explícito Te dio re Explícito La historia Y uno de los tipos Que estaba ahí Eran unos Yakuza Unos mafiosos Japoneses La agarra La levanta Y le dicen Pibes Ustedes no se acerquen Y se van a un lado De la habitación A lo que Todos están imaginándose Que sucede La estaba por A violentar Ahí nomás Tenemos que utilizar La palabra A violentar Porque no se puede Utilizar la palabra Explícita En Youtube Pero Cato Cato reúne un poco De valor Y va a salvarla Va a salvarle Las papas Antes de que le suceda Algo grave Pero de la nada Empieza a sonar La esfera Que estaba dentro De esa habitación Todos van a ver Que sucede ahí Cato le pone la ropa A su nueva amiga Para que no esté en bolas Y en la esfera Salen las siguientes palabras Sus vidas se perdieron Ahora yo puedo hacer Lo que quiera Con sus nuevas vidas Y todos dicen Esto es un programa De televisión Es una joda Que sucede Y en la esfera Directamente les dan La orden De ir a atacar A un alienígena Llamado cebollín O cebollense Que huele muy mal Es fuerte Le gusta el cebollín Y la amistad Acá le tenemos Al hijo de Will Smith Con toda la facha total Si Vamos a acabar Con el hijo de Will Smith Entonces De la esfera Se abren Dos puertitas Llenas de armas Curono ahí Se regolpeó Con la esfera Y dentro Hay un hombre En bolas También Que onda Entonces dicen Cuál es el misterio Que raro es esto Esto es un programa De televisión Las armas que agarran Son especiales Porque Primero Tienen Como visión De rayos X Ven los esqueletos De todo lo que está Alrededor Pero no funciona Y de repente Se empiezan a ser Teletransportados Al exterior De esta habitación Donde primero Empieza el Yakuza Pero ya Hay un contador Dentro de la esfera Vamos al siguiente capítulo Que se llama Ilusión Me gustan las portadas Porque Las portadas también Te muestran Todos los personajes Felices Contentos En diferentes poses Medio en bolas Pero siempre Con un toque De misterio No sabes Que va a suceder Entonces Este primer equipo Por así decirlo Empieza a ser Teletransportados Con sus armas Y el pibardo El pibardo Nishi El pibardo De secundaria baja Se fue Vestido con Lo que le habían dado En la esfera Gans Y con el arma Encima Entonces Juliano dice Yo también me voy a vestir Que raro Que nos den esta ropa Y estas armas Y mientras se viste Mientras son Teletransportados El chabón Uy uy No quiere salir De esta página El chabón Se queda en bolas Está censurado Está censurado Así que no te preocupen Se queda en bolas Es teletransportado Afuera de la calle En bolas Y Nishi Reúne a los otros Y les dice Ey Tengo que contarles algo Hay un premio De 100 millones De yenes O sea Como una consola Playstation 5 De precios A quien destruya A ese cebollense Este es un programa De televisión Son todos actores Mi papá es un productor Empieza a reversiarles Pero todos quieren correr Para ganarse los millones Persiguen Con un GPS De la época Al cebollense La encuentran en su casita Todo sudado Todo triste Porque su papá Había sido cancelado Mientras que Kishimoto Se larga en bolas Ahí tapada Con Kato Se largan para irse A su casa Ellos están ahí Como ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer con el cebollense? ¿Vamos a dispararle o qué? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Grita el Yakuza Y empiezan a molestarse Porque el cebollense Escupe El cebollense Transpira El cebollense Se termina escapando Corriendo y saltando Del segundo piso Donde se lastima Pero los demás Los demás están ahí A punto de perseguirlo Mientras tanto El político Que se había ido Por su cuenta Está feliz De estar Con vida De salvarse De ese cáncer Pero Mientras más se aleja Una Un chichido Una alarma Empieza a sonar en su cabeza Y de la nada Terminará Explotando Es así como Descubrimos que hay Un límite Donde sí o sí Tienen que Cubrir Tienen que cumplir La misión O si no Se mueren Totalmente Pero bueno Mientras tanto Ellos empiezan a disparar Con las armas Y descubren que Hay cierto retroceso De tiempo Pero las armas Funcionan Son letales Son explosivas Y viciosos De todo esto Van Y le disparan Al pequeño Cebollense Le disparan En la cara Y vamos a ver Que Cato triste Dice No Párenla Párenla En realidad Grita alto Pero si gritaba Párenla Sería mortal Él es el único Que no quiere Ver morir a nadie No quiere disparar No quiere matarlo Y el cebollense Enfrente de todos Los demás Explota En pedazos Y muere Muere cruelmente Y todos ahí Llenos de sangre Pensando Que acabamos de hacer Cato le dice Que acaban De hacer Llamen a una ambulancia Pero el yakuza Que recuerden Que el yakuza Ya es como El tipo mata personas No es un buen Tipo el yakuza El tipo mata personas Y a violentan mujeres No No podes esperar Nada bueno de él Empieza a dispararle El cebollense Y ya no queda nada de él Empiezan a vomitar Y todos dicen Pero pará 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 ¿Él estaba vivo? Esto no es Un problema De televisión ¿No? Yo lo vi No era humano No era humano Si empiezan acá En este episodio A plantear ¿Eh? ¿Eh? Esto debe ser la prueba De Edgeman Esto debe ser una prueba Dice el anteojo Que es El profesor Y recuerden que Para ser un profesor Acá en Japón Es como que Estudió un montón Y tuvo que Tiene como cierto grado De inteligencia Por eso Que él mencione La prueba de Edgeman O que él Plantee estas teorías O haya hecho Que todos se presenten Demuestra que él Es como El personaje Que piensa Dentro de esta situación Pero están todos En la misma Todos masacraron A ese cebollense Y de la nada Viene corriendo El papá O una figura Más poderosa Más grande Más alta Del cebollense Que obviamente Quiere vengarse Vengarse porque Masacraron a su nene Que le hicieron A mi muchacho Grita Vamos en el siguiente Capítulo donde Empieza Por un lado Vamos a ver que Hishimoto Que se estaba Largando a su casa Con el acompañamiento De Kate Ve que el político Explotó con de todo Empiezan a escuchar La misma alarma En su cabeza Y vuelven Hacia los demás Para contarles Del peligro Para que no se les Explote el bocho Pero mientras tanto Ellos están Por ser Están a punto De ser atacados Por este cebollense Gigantesco Que primero Tiene unas garras Letales en sus manos Segundo Su cuerpo Es tan duro Como el cemento Dice el yakuza Empiezan los combates Las batallas Le empiezan a disparar Pero este utiliza De escudo Al yakuza Que explota con de todo Mirá Se hizo picadillo Se hizo hamburguesa Pati Pero Nuestro cebollense Solo quiere vengar A su hijo Nada más Entonces Ahí Después de haber Disparado el yakuza Los demás Continúan Continúan disparando Lado a lado Para poder vencer A este Que lo sacaba A todos Lo sacaba a todos De un De un Zarpazo De otro Zarpazo letal Pero todavía Sigue con vida Y va a tirar Contra el Bueno de Kato Acá pasa algo gracioso Que es que En este capítulo Ya vamos Por el capítulo 12 Hypnosis y despertar Vemos Que arranca Esto Me acuerdo muy bien Del anime Arranca con que Salen los actores Salen las cámaras Salen todos disfrazados Y se baja Este fue un buen programa ¿Eh? Ey Kei ¿Qué haces por acá? Pero no es nada más Y nada menos Que la imaginación Del pobre profesor Que se va a encontrar Esto es como un memazo Se va a encontrar Sin ninguno De los dos brazos Esto es como el meme De los supercampeones Y el tipo dice No No, no Tenemos que volver Esto es una ilusión ¿No? Esto es una ilusión Está a punto de palmarla Totalmente Pero Kato le dice Al subyase Perdón Perdón No pude salvar a tu hijo Lo intenté Pero no pude Y se pone ahí Sí a discutir Con este alienígena Que habla en su propio idioma Y no saben si se entienden o no Pero lo apunta con el armita Que tiene Dice ¿Puedo? ¿Puedo dispararle? ¿Puedo zafar de esta? Pero no No quiere disparar Y no quiere matarlo Se rinde Se entrega totalmente No puede hacer nada Al frente al dolor De este cebollense grande Y este Lo ataca Lanzándolo Hacia una de las colinas De ese pueblito De esa ciudad Mientras tanto Kishimoto Que dice ¡Ey! Acá están mis ojos Sigue siendo acompañada De Kate Y preguntándose todo el tiempo ¿Y Kato? ¿Y Kato? ¿Qué pasa con Kato? Y esto le empieza a romper un poco Las guindas A nuestro Kate Y cuando se van para allá A buscarlo a Kato Ven toda la masacre Ven todo lleno de sangre Destruido Y a ese sujeto Y se quieren largar Se quieren largar De a poquito Que no nos vea Es peligroso Pero, pero, pero Este los ve Y los empieza a correr Y él dice No Tengo que salvarla Tengo que quedar fachero Con esta minarda Corren, corren Que corren Pero ella termina Corriendo hacia un lado Y él la pierde Y dice No Bueno Tenía que sobrevivir No la puedo dejar sola Y ella sigue corriendo Detrás de él Pero él sigue corriendo Y se escapa Y dice Ah no Soy un tremendo forro No La habrán matado Mataron a esas cositas Deliciosas Pero Sigue corriendo Y ahora El monstruo El monstruo Va tras él Que Es acá atropellado Por un auto de la nada Y acá es donde Kish se da cuenta De que Los humanos normales No los pueden ver Entonces se plantea Mientras corre Que Acaso de verdad Estoy muerto Acaso de verdad No O sea No sobreviví A ese choque de tren O soy Superman Pero el monstruo Sigue acorralando Y mientras él corre Él recuerda Lo que le dijo Kato en su momento De que cuando Eran pibes Él era el líder Él era el valiente Él era el que corría Peleaba contra los otros chicos De los otros colegios Y él empieza a pensar En ese momento Y eso le empieza a dar valor Valor para escapar De este monstruo Para no dejarse morir Y de repente Mientras recuerda Mientras corre Mientras acá Hay un flashback rápido Que me encanta El traje Le empieza a dar Superfuerza Superfuerza para saltar Este es un momento Iconico del anime Y de todos lados O sea es tremendo Saltar sobre la colina Sin que le pase nada Le da superfuerza A su cuerpo Pero ahora Ahora se tiene que enfrentar Cara a cara Al bichote Al bichote enorme Vamos a ver que Kurono lo agarra Kei Trata de atajarlo Atajarlo para salvar a su amigo Pero este le corta los brazos Dejándolo Ensangrado totalmente Desangrándose Mejor dicho Entonces Kato Que está ahí Tirado en el piso Le dice a Kurono Que corra Esto le da suficiente valor Furia Y fuerza A su traje Que le va a permitir Darle puñetazos Mano a mano Atajando al bichote Vamos al siguiente capítulo Que es disparo Donde ya lo empieza a vencer Ya le empieza a ganar Directamente Hasta que este se termina Rindiendo Diciéndole Le doy mi cebollín Mi cebollín Como le decía su hijo Antes de ser destruido Pero Un disparo de la nada Y vemos a Nishi El pibardo Más joven Apareciéndose Mejor dicho De un traje Que se había hecho Invisible Diciéndole Ah lo hiciste muy bien Esta vez Si sobreviviste No como los otros Pibes de las otras veces ¿Eh? ¿Querés dispararle? Te dejo los puntos Kurono está a punto De dispararles Cuando Nishi Le dice dale ¿No querés verlo morir? Vamos a ver En el siguiente capítulo Que Nishi Empieza a mostrar Su caseta Más 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 fea Por así decirlo Cosa que A los japoneses De esta época No les gustaba Para nada Porque recuerdo Que los japoneses Son todo bien Todo contento Todo tranquilo Todo político Pero bueno Nishi le empieza a decir Dale Vos querés ver Un fiambre A vos te gustan Las cosas turbias Y Kurono Y le dice No callate Yo no soy Un enfermito Como vos No voy a votar A la derecha Extrema Y Nishi Sos un hipócrita Bueno Voy a dispararle Yo Y voy a ganar Yo los puntos ¿Eh? 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 Y le dice Pero esto ya termina No te preocupes Vamos a ser teletransportados Y vamos a ser curados Excepto tu amigo Que se remurió Pero cuando son teletransportados A la habitación Vamos a ver el episodio Gans Que por fin conocemos El nombre de la bola Primero empiezan a ser Teletransportados El perro La waifulina Que está enojada Kishimoto Porque la abandonó Mientras corrían Y todo lo demás Saben que murieron Pero Kato Hace un pequeño movimiento Todavía A pesar de que se estaba Desangrando por completo Sigue con vida Y es teletransportado Y acá vemos el momento Más feliz De este primer Tobazo Su mejor amigo A su único amigo Por lo visto Del pasado Sobrevivió Entonces Gans Empieza a Contar las calificaciones De todos En el episodio De calificación Vamos a ver Como primero Les pone una imagen De todos los que participaron De esta cacería alienígena Les da un puntaje Y una especie de Una especie de Reprimenda Por así decirlo Al perro le dice Le pones cero ganas Sacas demasiado la lengua O ves demasiado la cola Como si fuese un chiste A la tetona Le pone cero puntos Y le dice Tené las tetas Demasiado grandes Andás paseando Demasiado Sin bombacha A Kato le dice O Katocha Que es como el apodo De un actor japonés Como pudiste haber estado Al borde de la muerte Se burla de como estaba A Nishi Tiene tres puntitos Le dice Total 90 puntos Eso significa Que ya estuvo peleando Anteriormente Diez puntos más Y terminás Y a Kuro no Le dice cero puntos Se te estuvo parando Demasiado Mientras mirabas A la tetona Dejándolo Scratchado mal Frente a su Waifu Va Su Waishi waifu A lo que desea Que sea su waifu Pero bueno Se están por largar Todos Nishi dice Bueno Al menos sobrevivieron Muchos Y les quieren preguntar Que onda Como sabes demasiado Que paso El dice Ah es porque soy Un extraterrestre Pero no 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 Empieza a responder A todos Entre cortados Tipo como La verdad no se Por que estamos acá Pero yo ya llevo Varias peleas acá Muchos murieron Algunos sobrevivían Y Gans Acá los tiene contados A toditos A todos los que participaron Y ahí están Los últimos Que murieron en esta Misión Cada uno Con su nombre Y su apodo Pero acá es cuando Kato se calienta Y se enoja Y dice Pará Vos sabías Todo lo que sucedía Sabías que podíamos Defendernos Viste todo Mientras esperabas Para atacarlo Al final Y no hiciste nada Eh Eh Podías haberse Los dicho a todos Podríamos estar Todos a salvo Y Kato está ahí Entre que se enoja Y llora Por la situación Que vivió recién Y Nishi le dice Eh Sos una hipócrita No pudiste dispararle No pudiste defender a nadie Y encima Quieres protegerlos Eh No se dan cuenta De que yo soy el más fuerte Y encima Trato de informarles Son unos tontos Y ahí es donde Kurono Le apunta para salvar Su amigo Kato Dice Pará Quiero que sigas con vida Pero tenés que responder Más Más Y él le dice Que querés Que te pregunte Va Que querés Que te responda Y le dice Básicamente Que si están con vida O no Le pregunta Si están vivos O si murieron A lo que Nishi Le responde No Nosotros somos una copia Desde el momento En que morimos Fuimos teletransportados Acá Y nuestras vidas Van a seguir acá Hasta que Hasta que Hasta que podamos salir No les dice nada más No le da más información Pero le dice Que una vez Gans se equivocó Y trajo a alguien Que todavía Seguía con vida Entonces Fueron duplicados Y se larga Haciéndose invisible Burlándose Del resto De sus compañeros Pero bueno Los demás ya pueden salir De la habitación Se van a tomar un taxi Ya vuelven a ser vistos Por la gente Y van A sus casitas Primero Le van a devolver Se va a ir a cambiar De ropa Le van a devolver La ropa a los chicos Pero cuando Kishimoto Llega a su casa Recibe una llamada De su mamá Del hospital Diciéndole que Confundiéndola Con su hermana Diciéndole Pará Tenés que venir Al hospital Tu hermana Se estuvo Suicidando Pero Está bien Sobrevivió A lo que se da cuenta De que su versión Que se había Matado Seguía con vida Y ella Había sido Duplicada ¿Qué va a hacer? Mientras tanto Nuestro Kei Nuestro Kei Regresa a su casa Repancho Lleno de posters Diciendo Esto debe ser Un sueño Nada pasó No voy a dormir Vladimir Y a mimir Pero Kishimoto Que encuentra Ahí primero Primero Se acaba de comer De que Uno Es una duplicada Dos No va a poder Se ir yendo al colegio Ni estando con su familia ¿Qué va a hacer? Agarra ahí Dentro de la ropa Que tenía De Kei Encuentra Como ir a su casa Y sale corriendo Sola Despidiéndose De toda su vida anterior Mientras que Nuestro Kurono Sigue durmiendo Hasta que Le tocan el timbre Vamos a ver entonces Que este primer tomo Cumple Con mostrarnos La primer misión Por completo En todos estos episodios En estos veintipicos De episodios Los muestran En estos veintidós episodios Nos muestran Toda la primera misión Y acá empiezan Los extras De la entrevista Con Oku Hiroya Mostrándole su estudio Acá tenemos Algunas figuras Algunas películas Algunos posters De películas De Estados Unidos Que a él le encantaba mucho Nos cuenta un poco Cómo es que Él fue armando Primero Los storyboards Los fondos Dibujando encima De los personajes Cómo es que Pudo hacer esta serie Semana tras semana Cumpliendo con las fechas De entregas En cuatro días En cuatro días Ya te sacaba Un episodio al completo Y nos habla un poco Sobre su origen Cómo empezó Todo Todo El material que utilizaba Está buenísimo Esta mini entrevista Que seguramente Va a estar continuada En los siguientes tomos Pero bueno El primer tomo Que nos dejó Entonces Ya hablemos Primero de la historia Hablemos de la historia Como si fuese La primera vez que lo ves Como muchos Lo empezarán a leer Ahora Se van a encontrar Primero con un personaje Que es un joven Pibardo de secundaria Como vos Como ese tipo Como yo del pasado Que no le importa nada Pero que de la nada Se encuentra con un viejo amigo Que le da un poquito de valor Tanto valor Que incluso Termina arriesgando Su propia vida Al salvar a un desconocido Pero en medio De este encuentro Termina cayendo En una habitación Donde Les obligan a disparar Contra un alienígena Para sobrevivir Para poder escapar De esta muerte Ya pronosticada Esta muerte Que acaba de ser Alterada Pero bueno Se van a encontrar Con diferentes personajes Diferentes personas Entre ellas Y entre ellas Un mocoso llamado Donichi Más joven que ellos Pero más Más edgy Que les dice Que parece que ya tiene experiencia Y les dice Como tienen que sobrevivir Siendo malardos Pero bueno Entonces Los que sobrevivieron Al final son Kurono Su viejo amigo Y esta chica Que le gusta un montón ¿Qué va a suceder después? ¿De dónde proviene Esa bola gans? ¿Cómo es que van a poder sobrevivir Disparándoles alienígenas? ¿Y qué más? ¿Le vas a cambiar En la vida de ellos? Todo eso y más Lo veremos a continuación En el siguiente tomos Vos lo vas a poder encontrar Todos los No sabemos Si lo van a sacar Todos los meses Los de Ibrea O cada dos meses Pero Cada tanto Lo vas a encontrar En esta edición deluxe Que te digo Está bastante bueno Para empezar De nuevo La lectura De esta serie de gans Que ya se volvió Un clásico Que no se pudo animar Por completo Pero Tuvo varias películas Incluso tuvo una película Full 3D De uno de sus mejores arcos Somos a Resident Esperemos que esto Te haya gustado Entretenido Hecho pasar el rato Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos Y nos vemos En la próxima reseña Siempre acá En RS Cine Es Gracias por ver el video I'm still standing ¡Gracias!